La Real. Yo ustedes saben el eslogin. Donde las mamonerías no son aceptadas, estúpidos. ¿Homale empezó a grabar jazz? Claro, papi. Ah, sea la madre. Yo pensé que Homale iba a decir 3, 2, 1 o algo, bro. Siempre está atrás, papi. No, pero tú también eres el productor. Pon orden aquí. Ya, ya, ya. Esto es culpado, mamá. Esto es culpado, mamá. ¿Qué? Sesión 23 de Bizarrap. ¿Tú qué estás ready para esta pendeja? ¡No! Cállate la boca y pongo a darle play. Dale play. Vamos a escuchar la sesión 23 de Paulo Alondra. Los números ya son buena cabeza, viste. Yes. Está más impresionante que tu nariz los números. Pendiente a los pequeños detalles. No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó. No entiendo por qué vienen si ante nadie vino. Esperan que yo sea alguien que saben que no. Que no va conmigo. Porque siento que yo alguna vez me perdí. Y hoy que me levanté puedo decir que volví. Creo que nunca me fui siempre bendecido. Aunque hablen mal de lo mío. Y el periodista está inventando lío. Eso no me importa. Yo sigo en lo mío. La gente sabe cómo soy. Por eso están conmigo. Saben que soy un gordo. No. 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 Es. Es. la hacemos siempre estamos plenos no entiendo por qué llaman si ante nadie llamó no entiendo por qué vienen si ante nadie vino esperan que yo sea alguien que saben que no que no va conmigo porque siento que yo decir que volví porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté creo que nunca me fui en otras acciones yo me no te voy a dar explicaciones y con dos canciones y sé que todos me mencionen dios men me prometí no bajar escalones pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes que tú sé quito de nenitos envidiosos y pésimos quieren o no quieren a mí deben darme crédito y 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 pero si va a salir cojón y micrófonos no entiendo que tú dices para mí que el coro para mí que el coro estaba que la gente te escuche bien cabrón ¿Qué dijiste? Es que no te escuché Yo estaba... Tenía que decirlo tú Ok, la lírica se escucha fresca, él está hablando de cosas que están pasando Que yo pienso que esa no es la sesión 23 original, esta otra nueva Bueno, grabaron quizá en el 2000 Recuerda que él dijo en el 23 de noviembre de 2019 Quizá la habían grabado en esa época Pero después dijo No, vamos a hacer una nueva porque lo que él está cantando Se puede escuchar qué es lo que él está pasando En su carrera o lo que pasa en su carrera Eso es algo reciente No se grabó en el 2019 Me gustó mucho que VISA Desde el principio Él puso, no sé si primero fue por el presupuesto Y pues después lo decidió dejar Para dejarlo como parte de la esencia del show Pero si se fijan en el video Hace todavía Tomas de como una cámara retro Pone tomas como con una cámara retro Y me gusta que Paula haya escogido Una canción que parece como con una pista comercial Porque esto tiene hasta como Tonos de electrónica y todo, ¿verdad? Y rapió también Y rapió y después canso reggaetón Te hizo reggaetón Te hizo algo comercial completamente Y te rapió Pero si tú notas Los últimos dos temas de Paula Holondra Son un tema así comercial Entonando ¿Tú me entiendes? No como que el full rap Él te da esa esencia de su regreso Con la esencia del rap y reggaetón Con se tiró el mucho bla 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 Vamos por Vamos a escuchar el tema Y break it down Dale ¿Cómo está? ¿Estás fresh? Me gustó Me gustó que Bueno, si quieres lo menciono cuando lo vea Pero Sí, sí, sí Algo, algo Él dijo como que lo de Los periodistas Sí, sí Él dijo que todos los periodistas buscan líos Y ahí le voy a decir Bro, él quedó cabrón Cien de cien en el coro y todo Pero no todos los periodistas buscamos líos Porque nosotros somos periodistas Como quien dice Lo que pasa es que nosotros somos como tú No teníamos nuestro foro No estábamos cansados del amarillismo O decidimos hacer un medio Y gracias a Dios Pues el medio se ha solidificado Claro Y es un medio que Nos conocen globalmente Gracias a Dios Pero No somos como todos los medios Somos diferentes realmente Yo lo caché que Para los tradicionales Tú sabes Bueno, bueno Sí Es por si acaso, por si acaso Mandándole fuego Está bien blandito cabrón Te desahogaste Te estoy buscando el lío Te estoy buscando el lío Ya te desahogaste Está bien blandito Omar, dale play Ya te desahogaste Omar, dale play En serio, Gail Por favor Ya lo vamos a ver No entiendo por qué Llaman si ante nadie Llamado No entiendo por qué Vienen si ante nadie Vino Esperan que yo sea Alguien que saben que no Que no va conmigo Dale pausa ¿Quién espera que sean ¿Por qué Porque él se sienta así? Que lo están llamando ¿Verdad? Porque como regresa Pues me imagino que Esperan que yo sea Alguien que no soy yo ¿Por qué él dice eso? Como que a lo mejor ¿Cómo lo ve la gente Ahora en la actualidad? Ya el tipo Establecido ¿Quién es ahora? Y él sigue siendo Palolondra De lo humilde De donde salió Así es que yo pienso Que él está Vi que también Este Le habló a los raperos Que dicen que él no es rapero Tal vez también Eso tiene que ver un poco Ah Él dice al final Que hay raperos Que dicen que él no es rapero Y dándole fuerte A la sesión 23 Tiene la chaqueta De los Chicago Bulls Que pues Uno de los jugadores Más importantes Fue Jordan Con el 23 Y su gorra Que representa La asociación De fútbol De Argentina Que es muy duro Coño Estás apretando Tensión en los detalles ¿No? Yo hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Ahí me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista Está inventando lío Eso no me importa Yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy Por eso están conmigo Saben que soy un gordo Javaro con estilo Muy caro Que se come el panorama Con un sol Los bocados Siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen Por eso no me alcanzaron Como lo imaginaron Un blanquito iluminado Que es capo de la casa Y la plaza Lo he escuchado Dale stop ahí rapidito Él está ahí recordando Sus tiempos de la plaza O sea del quinto escalón Está honrando esa época Del quinto escalón Del joseo Un chamaquito que salía A meterse a las plazas Y Cuando dice que escapó de la casa ¿Tú sientes que su familia Lo apoyaban cuando Quizás no Cuando él decidió Como que a meterle a la música A lo mejor Yo siento que él No tuvo ese apoyo en el hogar No tuvo apoyo en el hogar Quizás era un Recuérdate que mucha gente Ve en el rap Y más improvisando en una plaza Tiene que ser bien marginado En todos los países Si tú vas por San Juan Y ves un chorro chamaquito Improvisando en la plaza Van a haber 10 personas Y decir Mira esos títeres ahí Cantando Esos títeres Esos charros Así que si quizás en Argentina En ese quinto escalón Muchos gente pasaron Y decían Ah mira esos títeros Como le digan los títeros Allá en Argentina Ahí perdiendo el tiempo Él dice Soy un blanquito iluminado Bendecido por Dios Por medio segundo Me asusté Y pensé que iba a decir Soy un blanquito iluminati Dale a play Eso es la parte tuya Mucho bla 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 En este tema Él por primera vez roncó Dice algo de que Siempre me quedo con el No hemos llegado a esa barra todavía Pero él dice Como que siempre me quedo Con el panorama escénico Creo que es la primera vez Que él ronca así con su Porque él siempre ha sido Caban bien viral Bueno estuvo número uno en el mundo Con el último tema que soltó Él como que no postea tanto Y Caban siempre está bien viral Siempre tiene un montón De atención pública Pero él nunca había Creo que nunca había fronteado con eso Y en esta canción Roncó con eso por primera vez Duro Esperan que yo sea Alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Reggaetón Ahí romperon Ahí romperon Con eso Y hoy que me levanté Está pegado Está bien chicloso Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui En otras acciones Yo no te voy a dar explicaciones Y con dos canciones Dice que todos me mencionan Pausa Con dos canciones Dice que todos me mencionan ¿Cuáles son esas dos canciones? Nena maldición Nena maldición ¿Y cuál más? Comenta Yo no tengo Algo que voy a recaudar Yo sé que tiene par de temas No sé Adán y Eva Diablo Que él dice que nunca se fue Que él dice que nunca se fue Me hace recordar lo que dijo Tengo Calderón anoche En el Motherland ¿Tú me entiendes? Que como que La gente Dicen Ah Este El pana volvió El pana volvió Pero es que nunca se fue ¿Tú me entiendes? Entonces Él está como que aquí Dejándote saber Oye yo nunca me fui también Pregunta Pregunta ¿Usted siente que fue algo Directo Para los que él tuvo El conflicto legal? Pensé que sí Que a lo mejor tiro par de puyas Pero no lo quería decir Para no verme tan tóxico Como tú te dejas ahora mismo Exactamente Gracias a Dios que lo dijiste tú Para, para, para Aquí yo no estoy pensando Cómo yo me voy a ver Son cosas que papi yo No es mal No, hombre Uno tiene un filtrito Percibiendo eso Y estaba dentro de mí Preguntándomelo Y quería hacerlo público ¿Cuál es el problema? Si tú tienes una molestia Uno como comunicador Tiene un filtro Y un eje Que no pueda quizás Causar revuelo O algo ¿Me entiendes? Y si no lo había pensado En los gallos Y si los de Big League No lo habían pensado Y por tu comentario Lo piensan Y lo Y Para, para, para Tú me estás tirando a mí ahora Tú tienes una opinión papi Que la ve todo el mundo Papi normal Pero es que él está usando Su arte para desahogarse Él está usando su arte Para desahogarse ¿Tú piensas en eso? Yo pienso en qué ¿En qué pensarás? Papi yo es lo que es Y ya Yo estoy diciendo No que pienso En lo que la gente piensa Yo estoy diciendo Que cuando pensé ahorita En esa situación Sí Pero lo estás haciendo mal Si no lo estás diciendo Hermano mío No Porque es que hay cosas Hay cosas que uno no Claro hay cosas que Papi que sí Estás mal Tú tienes que tener un filtro Mi hermanito ¿El filtro de qué papi? Estamos en las reales Donde las mamorarias No son aceptadas Tú tienes que tener un filtro Tú tienes que tener un filtro En tu mente Para no faltar el respeto A las personas Es que yo no falto el respeto Es un filtro Y sabes que no se llama filtro Se llama ¿Cómo es que se llama? Se llama creo que Moral Valores Tú tienes que tener Señor director Play Ciertos valores A lo mejor tú piensas Cagarte en la madre A alguien Pero tú no lo vas a hacer Por valores hermano Desconectame el micrófono Que te meto con la base baby No salió A poder hacer Lo que hice yo Igual me criticaron No sé qué pasó Y eso que fui el primero Que hace el picado No me flow Pero nunca por supero Porque represento A vos Y a tu banda De embustero Que dicen que raper Yo no soy Una tiradera Una tiradera Cés que sí Hay dinero Es porque Limán Soy yo Igual nunca digo nada Siempre fui como un robot Un caballo Que mira para adelante Sin error No maldito Que joso De mierda Que molesta Como un bocón Que no acepta Que hay ejemplo Y el ejemplo Voy a ser yo Sí El ejemplo voy a ser yo El ejemplo voy a ser yo Sí El ejemplo El ejemplo Esa parte, dale pausa Esa parte me hizo sentir Que quizás parte de los versos Fueron improvisados No les dio esa vibra, esa esencia No, realmente no De hecho yo pensaba que El ejemplo O sea que quizás Esa parte fue improvisada En el estudio No Ahí en ese momento Vamos a dejarlo Eso está cabrón Y lo dejaron No sé si él escriba así Yo creo que es lo más Ok, ¿tú crees que Pablo Es un tipo que se sienta En un papel escribiendo En su teléfono? O que lo zumba ahí al micrófono O que va grabando y zumbando Porque hay artistas que escriben Pero escriben, ¿me entiendes? Pensando mientras van grabando Como Ñengo J.C. Correcto, como Ñengo J.C. J.C. también Camero americano Lil Wayne también hace eso Alcángel Arron Caud De que hace las dos De que puede escribir Sin las manos Y también con Ok, yo mal me callo, tranquilo Levante Puedo decir que volví Porque siento que no La chicloso de un Me perdí La duro La chicloso de un Te levanté Creo que nunca me fui León es concierto Ya, hambre Estaba comiendo chicle Bueno, en el En el arte Tenía un chicle Tenía un chicle Abajo en la esquina No, en el medio Con carpas Es que hay algo ahí escrito Ahí en la esquina Ah, también Sí, hay algo ahí en la esquinita Chiquito No sé qué es El que lo vea Que le diga Yo creo que ese es el icono Consul, esa es la marca Del televisor No, ese es la marca Es el icono Es el icono del canal Ah, que hay un icono Sí, es el icono del canal Con carpas Con carpas Lo mismo que se lee Recuerden que Él escribió Él le pidió a este pana Que le aguantara La 23 para él En un 2019 Significado de con carpas Mirar O observar Algo O a alguien Con disimulo Y sin llamar La atención Uh Como cuando Yo veo un paquete de dones En el supermercado Mirar con la esquinita De los ojos Exacto Ah, que duro Capiche Que duro ¿Qué piensan del tema? Overall Un overall A mí me gustó mucho Siento que muchas personas Se pueden identificar Con ese tema Puedo ver Puedo ver las críticas Por la pista Quizás no es esto Que si queríamos A este Palolondra Porque la gente Por lo normal Cuando escuchan Quieren compararte Con el Palolondra De quizás el 2016 O quieren Ah, queremos esto Oh, queremos No, debió de hacer esto Oye, todo el mundo Tiene 20 mil excusas Para dar pretextos Pero al final del día El tema me gusta Corrió Mi primera impresión Es 10 de 10 ¿10 de 10? Sí A mí me gusta A mí me gusta mucho A mí me gusta Yo no daría ningún Score como tal Pero me corrió A mí me gustó mucho Se deja escuchar Opinen ustedes también En los comentarios ¿Verdad? Zoom en los cometeros Queremos leerlos Coño, primera vez Que Jade da una puntuación De una Increíble Qué duro La real Espérate, espérate Antes que nos despidamos Recuérdense en YouTube Jade tiene su programa Su show ya en YouTube Rompiendo ¿Verdad? Por ahí vienen más cosas buenas Gracias a los que sí Los que me han apoyado En ese show Bueno, muy bueno En verdad fue como un riesgo Porque no No esperaba Yo en verdad lo grabé Grabé el primer episodio Y literal Pueden preguntarle Una buena aceptación Y yo dije como que Vamos a ver si lo aceptan o no Pero en verdad Yudoka también tiene un show Que bochinche Vayan a chequearlo Y este Oye, este es tu servidor El console Consultorio Volumen 1 Así que vayan a chequear Los programas también Estamos aportando al género Y a la cultura Y yo estoy estudiando Para que el mío rompa Todavía no es el momento Jaina tiene que apretar Por ahí también Jaina tiene algo Jaina tiene algo La real Donde la mayoría No son aceptados Oíste Estúpidos Tú sabes quién eres Tú sabes Magna Se está celoso Van a darme Quiero saber quién es Estoy curioso Dale intento En lo que sea Yo lo reto Pa' que vean Que no van a salvarse Ni la retro Clay Thompson Yo los mato de lejos Y también les penetro Por leito Mi hijo Nace a mí Yo se los prometo